configuración de grabación configuración de grabación en el dbr vamos a menú principal configuración de grabación y vamos a seleccionar la grabación que queremos de esta manera grabamos continuo las 24 horas 7 días de la semana y lo copiamos a todos los canales así tenemos la grabación continua si queremos que grabe por movimiento vamos a movimiento le damos clic clic sostenido arrastramos hasta el final copiamos a todos los canales le damos siguiente si deseamos grabar en diferentes horarios continuo y movimiento entonces de lunes a viernes por ejemplo seleccionamos hasta las 12 y de las 14 hasta las 18 que serían las 6 de la tarde eliminar esto que nos pasó vamos a eliminar esto entonces como pueden ver podemos programarlo como queremos y copiamos a todos los canales le damos siguiente y si revisamos damos cuenta que todos los canales quedaron grabando igual entonces vamos a dejar por ejemplo el canal 4 vamos a dejarlo grabando todo el tiempo por movimiento le damos siguiente ya tenemos que los otros canales quedaron como estaban y el cuarto canal quedó por movimiento eso es todo ya miraremos más opciones